Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento... ¿Spider-Man No Way Home aún no se ha terminado? Sí, así como lo escuchas. En las últimas horas, este rumor se ha hecho viral y ha generado gran preocupación en los fanáticos. Y es que se asegura que la famosa película que ha impactado en este 2021, y eso que aún no se ha estrenado, y se sabe muy poco de ella, Spider-Man No Way Home, la cual ha puesto loco a los fanáticos, no está terminada. Obviamente, esta le ha explotado la cabeza a muchas personas. ¿Pero será real? ¿Y de dónde nace este rumor? Tiene algo de verdad. Bueno, empecemos diciendo que el famoso e importante medio FueraDeFoco.com escribió un artículo sobre esto, de la mano de Alejandro Otonaki. Él, a su vez, presentó lo que dice Gray Randolph, quien es una reportera, crítica de cine, youtuber y escritora de cómics estadounidense, que es considerada la crítica de películas más vista en YouTube. Esto en su canal, Billion The Trailer. Bueno, esta chica ha revelado que en las funciones de prensa que va a ver para Spider-Man No Way Home, la cual, como dice el nombre, son solo funciones para la prensa, es decir, para periodistas, solo mostrarán menos de 40 minutos de la película. Y cuando se le cuestionó a Sony sobre esto, ellos informaron que la película aún no está terminada. Grace comentó lo siguiente y cita. Es verdad, la historia de que la prensa solo verá 40 minutos de Spider-Man No Way Home. Escuché de personas de Sony que la película aún no está terminada. Pero aquí yo hago una pausa. Y es que, al escuchar esto, pensé lo mismo que dice Grace. Y es que Grace continúa su comunicado así. Sospecho que la decisión también se tomó para guardarse sorpresas. Por esto último, también escuché que varios actores no estarán en la premiere. De esta manera, Grace, la cual no solo habla por hablar y tiene mucho conocimiento sobre el tema, ha dejado ver dos puntos muy importantes. El primero, los periodistas que tengan la oportunidad de poder ver los primeros minutos de la película, solo podrán ver tal cual, los primeros minutos. Menos de 40. Calculando que la película dure dos horas y media, bueno, estamos diciendo que es un poco menos de la tercera parte. En segundo lugar, la premiere, donde habrá la alfombra roja, y la cual va a tener los ojos de millones de personas, que van a querer ver qué actores son los que van a estar invitados, para saber si entre ellos está Andrew y Toby, quienes son los protagonistas de las sagas anteriores, y que los fanáticos esperan que aparezcan, y que sí van a aparecer, te lo apuesto. Pero, la razón de los 40 minutos según Sony, es porque la cinta no está terminada. En cambio, para mí, más bien, es para que no se filtre información, ya que algo es seguro. Apenas alguien de la prensa o fanático sepa algo más, lo más seguro es que lo va a estar promocionando. Ahora bien, Craig Randolph también aclaró, que la función de prensa a la cual ella va a asistir, y donde va a poder ver los primeros minutos, está enfocada más bien para que los periodistas puedan realizar entrevistas a los actores de la película, pero no para reseñas ni críticas. Ahora bien, en su artículo, Alejandro habla más sobre este tema. Él revela que a su vez, Comic Book, un importante medio, ha informado que la versión completa de Spider-Man No Way Home, solo podrá verse hasta que la película haga su premiere, aunque no será tal cual la fecha de cuándo va a pasar esto. Además, también deja ver que Comic Book, al igual que Craig Randolph, cree que Marvel no quiere proyectar el filme para evitar que se rebelen cosas, en especial viendo lo que sucedió con Eternals, donde la prensa fue una chismosa y filtró información que no debía de informar. También, él deja ver algo, que no es la primera vez que solo se muestra en 40 minutos o menos de una película a la prensa. Esto mismo hizo Sony con las películas de Spider-Man de la saga de Andrew Garfield. Es así que ahora yo te pregunto, ¿tú qué opinas? ¿La película de Spider-Man No Way Home aún no está terminada? O más bien, Sony está seguro que realmente, que si se le muestra un poco más a los periodistas, alguno podría ir de chismoso y revelar toda la información a algo que no quiere. Bueno, y que además de esto, en la premiere no existirán todos, sí, todos los actores, y también que solo en la premiere se podrá ver la película completa. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo creo que realmente la película ya está terminada, y que sí, se pueden hacer cambios de último momento, eso sí lo creo, pero que realmente Sony no la quiere mostrar por los chismosos. Y para no filtrar spoilers. Ahora yo te pregunto, ¿tú qué piensas? Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror, llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte. Bye.